Mi nombre es Evelyn Sánchez, yo regresé. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo sentí una paz en mi corazón. Me sentía feliz, tranquila, la paz que antes no tenía. Porque mi vida antes de llegar a la iglesia era muy mal. Tanto espiritual como material, económicamente, en mi familia, todo iba mal. Era una vida, como le quisiera decir, destruida. Porque había muchos pleitos en mi hogar, a causa de que mi esposo tomaba mucho. A ninguna mujer le gusta que el esposo tome. Yo me sentía mal, pues espiritualmente, solo peleando pasábamos. Si él llegaba a tomar, yo le reclamaba. Y una palabra me decía a él, yo le decía a otra. Y así, hasta llegó a punto de darme golpes. Cuando yo llegué a la iglesia, sentía una paz, una tranquilidad. Desde el momento que yo llegué, sentí esa tranquilidad que nunca había sentido. Me sentí tranquila, ya todo iba cambiando. Porque participé de las cadenas que se hacen en la iglesia. Los viernes, los domingos, empecé a ir viernes y domingo. Y todo fue cambiando poco a poco. Y fue una vida transformada, tanto yo como mi familia. Me retiré de la iglesia porque mi fe bajó. No estaba como antes, como cuando llegué, cuando el primer amor. Digo el primer amor porque cuando yo buscaba a Dios, lo buscaba con todo mi corazón. Y poco a poco, no sé por qué razón mi vida fue bajando espiritualmente. Me descuidé tanto en lo espiritual, yo pienso. Y por eso fue que salí. Y volvieron los problemas que yo tenía antes y peor. Porque mi esposo volvió a los vicios. Todo volvió a retroceder. El cassette volvió a retroceder como yo era antes. Pero era peor que cuando llegamos por primera vez. No teníamos fuerza, no teníamos ánimo. Porque cuando la primera vez que llegamos, todo era diferente. Teníamos aquella fuerza. Cuando uno está cerca de Dios, siente aquella paz. Cuando uno tiene el Espíritu Santo. Porque yo llegué a recibir el Espíritu Santo y me sentía con aquella fuerza que nunca había sentido. Y eso me hizo regresar. Los problemas otra vez me hicieron volver. Porque yo sentía que ya no podía más. A mi regreso fui recibida. Cuando me vieron, ellos se alegraron. Porque ya tenían tiempo que no nos miraban. Como nosotros salimos. Pero el regreso fue maravilloso porque fue un encuentro más con Dios. Hoy sí fue para quedarnos definitivamente. Ya no quería sufrir más. Pues a través de la búsqueda. Cuando uno tiene un encuentro con Él es porque lo busca de todo corazón. Y es ahí donde Dios se manifiesta en la vida de uno. Cuando sí lo buscamos de todo corazón. Él se manifiesta en nuestras vidas. Ahora todo es diferente. Gracias a Dios, poco a poco volvimos a empezar a liberarnos hacia las cadenas. Y así fue como Dios nos ha ido cambiando toda nuestra vida. Tanto espiritual como material. Ahora yo trabajo por mi propia cuenta. Mi esposo tiene su propio negocio. Yo también. Nuestra vida económica está bien. Nuestro matrimonio, felices. Ya no peleamos. Ya no hay golpes. Nada de eso. Gracias a Dios, Dios transformó nuestra vida. Totalmente. Yo no pienso en ningún momento abandonar la iglesia. Nunca más. Gracias.